Lo que ustedes están viendo, el cual el planeta cometa a través del computador van a ustedes notar como es que está a gran profundidad del espacio. Ese es el planeta cometa. Ahora, si nosotros nos retiramos con nuestra cámara Sony, veremos cómo el planeta cometa se aleja de nuestro foco principal. Y vamos a ver cómo comienza este planeta cometa a surcar el espacio. Este es el planeta cometa. Ahora, estamos en alerta temprana Omni-Chile para los cinco continentes. Tiene tres velocidades, en la cual una es de 76 kilómetros por segundo, que gira en torno a nuestro Sol, a nuestro sistema solar. La segunda, es de 92 kilómetros por segundo, que gira en torno a un Sol negro extinto, hace millones de años. Y la tercera, la más rápida de todas, es de 300 kilómetros por segundo, una milésima de la velocidad de la luz. Estamos en alerta temprana Omni-Chile, en los cinco continentes, con el planeta cometa. Distinguimos al planeta cometa. Ahí está el planeta cometa. Así es como se hace el video, así es como se produce el efecto de zoom de mil, y veremos al planeta cometa en todo su esplendor. Ese es el planeta cometa. Atoch, alerta temprana Omni-Chile para los cinco continentes.